Estamos todos re felices, contentos, porque fue todo a pulmón y fue un sacrificio de todos y con la ayuda de los socios, la gente que nos apoyó en los beneficios, al gobierno de San Carlos Centro nos dio una mano muy grande también, sin ellos tampoco no hubiéramos podido ni siquiera arrancar. Pero bueno, llegó un tiempito más de lo que esperaban, pero bueno, ahora ya la tenemos y hoy vamos a hacer una mini inauguración para que los socios puedan venir a jugar en un rato. Bien, ¿cómo surgió la idea, Cristian? Porque bueno, cuando arrancaron con el tenis criollo tenían una cancha, pero bueno, era una idea principal, me imagino que la intención de ustedes es seguir explotando y creciendo justamente, por lo menos en las instalaciones aquí en Güemes. Sí, la idea viene, como bien dijiste vos, el club no se del espacio, pero el piso que tenía anteriormente estaba bastante deteriorado. Y entonces surgió la idea de poder remodelarla de a poquito y bueno, después hicimos un beneficio de un lechón ambulante en el cual nos dio muy buenos resultados, por eso fue el agradecimiento a la gente de San Carlos que nos apoyó en ese beneficio. Y ahí, bueno, juntamos un dinero y decidimos encararlo, pidiendo presupuesto y averiguando algunos precios, decidimos encararlo. Pedimos la ayuda de la municipalidad, después nos dijo que sí, siempre hasta ahora nos vienen apoyando y también le agradecemos inmensamente a Juanjo. Y después venía el tema de la mano de obra, que también era un precio bastante elevado, pero bueno, decidimos hacerlo entre nosotros, la mano de obra. El material sí, fue todo comprado, el hormigón fue desdormigón armado y bueno, después todo lo demás lo hicimos nosotros, desparramamos, también tuvimos la ayuda de este muchacho, San Jerónimo Perran, que fue el que le hizo realizado, que la verdad quedó una maravilla, estuvo trabajando 19 horas él, ese día, junto con nosotros y bueno, ahí tenés el resultado. Bien, lo hicieron casi que en tiempo récord, ¿cuánto tardaron? Veíamos por ahí en las imágenes que compartían en las redes que laburaron día y noche a full para poder tener este piso nuevo. Sí, la verdad que nos apuramos un poquito el tiempo porque tenemos el torneo ahora de la asociación Santa Fecina de Tenis Criollo, que nosotros tenemos fechas el 24 y 25 ahora de este mes. Entonces teníamos que meterle patas, como así decirlo, para poder llegar al torneo, que la idea de nuestra es que la categoría más elevada, que es primera en Tenis Criollo, juegue en nuestra canchita. Y entonces queríamos dejarle la canchita lista. Sí, se trabajó mucho, se trabajó día y noche, por eso también estaba el agradecimiento a los chicos, a los colaboradores, a los socios, que cuando no pudo uno vino el otro y sí, se trabajó mucho y se hizo todo entre nosotros, que eso es lo que te llena de orgullo. También dejame agradecerle a la pinturería Acuarela que nos donó la pintura, que teníamos un piso espectacular y no le íbamos a pintar con cualquier pintura, entonces ellos nos aconsejaron pintura para piso deportivo y bueno, nos donaron la pintura y mitad de pintura ellos y mitad de pintura la municipalidad, que otra vez nos dio una mano. Y además también decidimos encarar el tapial, que estaba sin revocar, pudimos revocar. También lo pudimos pintar con una municipalidad también ahí nos dio una mano bárbara y bueno, estamos tratando de dejar todo lo mejor posible para esa fecha del 24 y el 25, que la gente venga y se vaya feliz. Me imagino, Cristian, que cuando mirás atrás y ves cómo arrancaron, es increíble cómo han crecido, incluso el tema de la luz que ya está hace un tiempito, pero no es poca cosa. No, no, ni hablar. Cuando se arrancó, se arrancó para venir a divertirse un sábado a la tarde o un día de semana a la tarde y llegaba a las 6 de la tarde y ya tenías que irte a tu casa y jugabas una hora, una hora y media. y bueno, y ver hoy esto es impresionante, te llena de orgullo y me pone feliz por la gente que tengo a mi lado y la gente que me rodea, que me apoya y labura conmigo y más que yo. Y esto, no, 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 es sin palabras. Pensábamos que iba a quedar linda, sabíamos que iba a quedar linda, pero no es tanto así. Te quedo hermoso. Y por último, Cristian, ¿hay algún otro proyecto pensando quizás a mediano o largo plazo o por lo menos ahora disfrutar de todo lo que ya tienen que como decíamos no es poco? No, no, no. El proyecto siempre va a haber porque la idea nuestra es seguir haciendo crecer esta parte de lo que el club nos cedió para practicar el deporte y seguir hablando de la mejor manera posible para que quede por lo menos darle una mejor vista al club y a la parte esta que es el Teli Criollo pero siempre también con el apoyo del club por supuesto que ellos siempre nos apoyan pero sí, los proyectos ahora están seguir de a poquito ir agrandando el playón que ya tenemos y agregándoles para los costados hacerlo más grande y la idea es después que para fines del año que viene ya tener las dos canchas marcadas también. Bueno, Cristian felicidades por todo lo hecho y bueno, esperemos que sigan así que sigan creciendo. No, gracias a ustedes por estar y por venir a compartir con nosotros este momento tan lindo que es nuestra canchita de Teli Criollo.